Ya se viene el contrapunto Presten toda su atención Arranque con su razón Yo lo escucho atentamente Pa' cantar sencillamente Lo que dice el corazón No aclare más que oscurece No se pierda la ocasión De entrar en una cuestión Que ha de requerir altura Que entiende usted por cultura Responda sin dilación Es muy amplio ese concepto Pa' encararlo de un tirón Compleja definición Distintas asignaturas No es igual decir cultura Que decir educación Es muy hábil declarante Pero no responde nada Con eso poco me aclara Aunque es cierto lo que dice Va a ser bueno que precise No se vaya por las ramas Si a usted le enseñan Aprende Si está dispuesto a aprender Pero es bueno conocer Que cosas lo que le enseñan No hace braza cualquier leña Y usted lo sabe muy bien Pa' decirle la verdad Yo pienso que la cultura Viene a ser la levadura Viene a ser la levadura Del pan De la libertad Pueblo con identidad No vive en la noche oscura Casi nada lo del ojo Ya nos vamos entendiendo Más vale andar con remiendo Que con ropita aprestada Vale más no tener nada Que a cada santo de viento Y pa' rematar la copla Vamos a cantarle a dos La historia que en la charqueada En la haucha me relató Llegó un hombre de a caballo Cabalgando en forma extraña Venía montado al revés Mirando pa'l lado del anca Y ante la pregunta franca Dejó como una sentencia Esta respuesta sencilla Que encierra una gran sapiencia Me importa más de dónde vengo Que el saber pa' dónde voy Me importa más de dónde vengo Que el saber pa' dónde voy Me importa más de dónde vengo Que el saber pa' dónde voy Pa' decirles la verdad Pensamos que la cultura Viene a ser la levadura Del pan De la libertad Pueblo con identidad No vive en la noche oscura Me importa más de dónde vengo Que el saber pa' dónde voy Me importa más de dónde vengo Que el saber pa' dónde voy Me importa más de dónde vengo Tengo que el saber pa' dónde voy Tengo que el saber pa' dónde voy Tengo que el saber pa' dónde voy